La alegría de los dos argentinos en Bolivia no tiene fin y por eso voy a mostrar dos reacciones ahora que se hicieron virales luego de saber de que Nacional Potosí se iba a enfrentar a Boca Juniors en el mismo grupo en esta Sudamericana 2024 acá por ejemplo el primer reaccionando es de Martín Prost, delantero argentino que así junto con su hijo celebraban de que iban a enfrentarse a Boca y que iban a conocer a Boca Bonera por primera vez así que la verdad que estaba contentísimo a ambos porque dijo que toda la familia era Boca y acá está Facundo Callejo que aunque no es hincha de Boca sí reconoció que Adora Riquelme es hincha de Colón y así reaccionó también cuando se enteró que se iba a enfrentar al Ceneise que justamente hablando de eso la primera fecha contra los bolivianos va a ser el 3 de abril así que ¡Gracias!